Desde Puerto Amón quiero mandar un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la Universidad de San Sebastián en sus distintas sedes cuando cumple sus 25 años. Creo que en cada una de las regiones ha hecho un aporte y tenemos como desafío en Chile formar nuestro capital humano y creemos que la universidad está contribuyendo en ese sentido. Así es que deseamos que los próximos 25 años sean muy fructíferos y que de estas universidades salgan los profesionales y los recursos humanos que el país necesita.